Buenas amigos, ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué código vamos a hablar? Del código, el grupo, en nuestra caldera base roca Victoria Conden, grupo, como sabéis, por un lado el E02 y el código específico el 19. ¿Qué nos está pasando cuando nos está dando este problema? Bueno, pues se ve que ha habido una modificación de configuración. Bueno, pues si esto persiste, lo que vamos a hacer es pulsar la tecla del reinicio o el reseteo, vaya, el reset, durante dos segundos. Ahí lo dejamos, reinicia y se borra la avería, ¿vale amigos? Chao.